Bien, estamos aquí con un pariente de la menor que de hecho hemos instruido en no presentar fotos de ella y también le hemos ya orientado a estas personas que son los que tienen el cuidado de la menor que este tema tiene que salir de la televisión porque cada cosa lo que produce es un efecto negativo en términos psicológicos para la menor, sin embargo es importante escucharlo. ¿Cómo se llama usted? Griseida Muñoz. Griseida, usted es la abuela de la menor. Sí. ¿La menor vive con usted? De un año. ¿De de un año vive con usted? Sí, de un año. ¿No con la mamá? No. Es que, por ejemplo, ahorita planteábamos, hablábamos de que a nosotros decían que la menor habría informado de que estaba en la casa de una vecina y que bueno, lo que decían era que no quería estar con la abuela y que posiblemente la información sea de que en un proceso posible de corrupción le habrían dicho que le iban a dar una pela, que es algo normal dentro de los esquemas nuestros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estaban buscando las cámaras anoche, que yo salgo de un, de un, ¿cómo que dicen eso? Centro de Internet. Exacto. Yo voy para el otro grupo a ver que se ha encontrado. Cuando llego, ahí rumoran que las niñas la encontraron muerta, violada en el río, en su suba abajo. Y ahí cogimos para allá. En Maranata quedó vacío, a mí nunca me dejaron sola. Cuando ahí mismo, cuando estábamos allá, yo por una barranca me fui por el río, cuando llaman, no sé a quién llamaron, que la niña estaba en la casa. Sí, llegó frita. Cuando yo llego ya, eso está lleno de gente, está la policía, hay un policía hablando con ella, hay un tío de ella hablando con ella. Yo, de que yo llegué, la niña me abrazó, mi niña me abrazó. Porque yo, pues, mi niña doy mi vida. Por eso yo la tengo. Por los problemas de la mamá, no sé los problemas de la mamá. La mamá ahora mismo no me interesa, me interesan mis dos muchachas. Por eso yo la tengo conmigo, mis dos muchachas. Porque la mamá peleó, no sé, para dónde está el garito, no sé. Ni me interesa, porque me interesan mis dos muchachas. Por eso yo me he quedado con mis dos muchachas. Ha pensado entregársela y vuelvo para atrás. No se le entrego, ¿por qué? Porque ella no ama un buen camino. Pero por la idea que decirla, ella usa vicio. Entonces, pues, mi muchacha, yo por eso, paso y paso trabajo con mi muchacha ahí. No como la gente dicen que la muchacha no quiere estar conmigo. Claro, así no es. La muchacha nunca ha dicho que no quiere estar conmigo. Y tengo testigo, y tengo el barrio entero, y tengo mi jefe también, que es testigo, como yo trato a mis hijas. ¿Qué dice la niña con quién estaba? Ella no dice nada, ella dice que estaba con la niña ahí. Y yo le digo, y meto la cabeza que ella no estaba con la niña. No, pero la niña, ¿qué dice? Cuando le preguntan con quién estaba, ¿con quién dice que estaba? Ella dice que estaba con Nala, pero no estaba con la niña. Estaba con Nala y no estaba con Nala. Nadie, ¿quién es Nala? Le frustrán la mente. Una primita de él. Vecina. Vecina que iban al lado. Ella es pequeñita, de ocho años también. Entonces, ella dice que comió arroz con huevo, que la niña hizo. O sea, la vecina con la que dicen que ella estaba en una menor de edad también. Una chiquitica de ocho años. Y ella no estaba allá porque ella la dejan allá con la tía. La tía mía. La dejan, y esa niña no alcanzamos de buscar. ¿Y qué ustedes creen que pasó entonces? No, yo digo que algo pasó. Yo pienso, pienso entre mis, que fue para disfrutar, para poderla subir por ahí por el río. Y de High Line. Pero ¿quién podía querer hacer algo así? No le sé decir. Porque ella apareció sola, la niña. Yo no le sé decir porque ella apareció sola ahí. Porque ahí ya llamaron que las niñas estaban en la casa. Cuando estaban allá en el río. No le sé decir. Ok, vamos a darle paso a... Muy buenas noches. Mi nombre es Fran Félix Castillo. Mi nombre es Fran Félix Castillo. Buenas noches. Somos vecinos. Esa niña en mi casa la cuidan como más que... Como si fuera una hija mía. Las versiones que están diciendo eso es algo imposible. Algo increíble. Que no se puede creer. Entonces yo le digo... Porque mi madre es una de las que la cuida esa niña como si fuera su nieta. Esas versiones que están diciendo no son ilógicas. Como le digo. Cuando estábamos esperando la cámara de un devolvo. Ferretería Maranata. Que nos dice... Nos están diciendo. Esperen, esperen, esperen. Para ver qué va a pasar. No... Porque estábamos todos desorganizados. Ya estábamos... La comunidad estaba revolteada ya. Estábamos tirados a la calle. Decidió a lo que sea. Y... Gracias a papá Dios ya apareció la niña. Cuando dicen que la niña apareció en el puente de Sosuba abajo. Todo el mundo cogió para allá. Hasta el periodista... ¿Cómo se llama ese? González. González se montó conmigo en mi motor. Porque yo soy motoconcho. Y se montó conmigo y de una vez comenzó para allá a grabar. Cuando llegamos allá. No encontramos nada. Cuando estábamos allá. Llegó la policía. Todo el mundo llegó. Todos los cuerpos catrense llegaron. Entonces cuando estábamos allá. Llamaron a un señor. La niña apareció. Y todo el mundo cogió para allá de una vez. Y cuando la niña llegó. Llegó con 200 pesos en la mano. Y un chocolate. Estaba frita la niña. Y eso que están diciendo de la abuela. Es mucha mentira. Porque la abuela la cuida más que su propia hija. Pero hay una cosa importante. Hay una cosa importante que decir. Y es que la información que nosotros hemos dado. No es una información que sale de la comunidad. Sino una información que viene de una autoridad. Que lleva a la investigación del caso. Y parte de esa información que ellos dan. Ustedes la están corroborando. Por ejemplo. Ellos dicen que ella dice. Que estaba en la casa de una vecina. Y ustedes me dicen a mí. Que la niña también está diciendo eso. Aunque ustedes no se lo creen. No lo creo. Usted no lo cree. Pero la niña lo está diciendo. Que es lo que. Nosotros lo que hemos hecho. Es decir. La información que nos han dicho las autoridades. Y ustedes están corroborando. Que esa parte de lo que hemos dicho. La niña la está diciendo. O sea. No significa. Que necesariamente sea la verdad. Pero él parece ser la información que le dio. Que la niña dijo. A las autoridades. Y que ustedes también la escucharon. Ahora. ¿Qué es lo que puede haber pasado en este caso? Porque la niña. Gracias a Dios. No tiene abuso físico. Ni sexual. De ninguna naturaleza. Es decir. No ha sido abusada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ni tampoco tiene daños físicos. Entonces. ¿Qué situación puede haber ocurrido? ¿Qué piensan ustedes? Ante esto. Porque. Ustedes descartan la posibilidad. De que ustedes. No la buscaron en algunos espacios. Que pudiera haber estado. Todos esos espacios se andaron. Todos esos callejones. Todos se andaron ahí. Incluso entramos hasta casa. Y buscamos hasta abajo de la cama. Ahí mismo buscamos abajo de la cama. Déjeme hacerle una pregunta. En el lugar que ella dice que estaba. Que usted me dice que era. En la casa de una vecina. Pero con una menor. Ustedes fueron ahí. Claro. Fueron a la casa. A esa casa y buscamos. Todos ese bucón. Todos ese bucón. Todos ese bucón. Y la misma señora también. No estaba ayudando a buscar. Porque mi tía estaba alabando. Y toda la pía estaba alabando. Y por qué la menor entonces diría que estaba ahí. Bueno. Porque puede ser creada. Yo digo que quizá. Como ella son muy amiguitas. Quizá. Que la se la llevó. O no sé quién fue. Quizá la metería a eso. Dieta y dieta y dieta. Porque la niña apareció en el escalón. No en la casa. Fue en los escalones. Y fría. Para ese como donde estaba. A las 7 y 5 de la noche. En los escalones de la casa de usted o de ella. De la señora que ella dice que estaba. Ella apareció afuera en los escalones. No adentro. Y no. Y usted. Y esa casa la de abajo estaba cerrada. Y ustedes descartan la posibilidad de que ella tuviera escondida. Y descartan eso. Es que no. Es que buscamos todo eso. Es que buscamos todo eso. Pero los niños son. Los niños son un poco traviesos a veces. Pero cómo. Puede haber entrado en un clóset o algo así. Ustedes buscaron. Pero llamándole y que no responda. Es que ella responde y no ve como la llama. La responde. Como ella la llama. Y es que ella no te importa hacer eso. Incluso ella a la calle. A la calle no me sale. Sino con una gente grande. Ella no me sale a la calle. Sino con una gente grande. Ella juega ahí. Usted no la corrigió ese día a ella. Por alguna razón. No. No. E incluso. Como se respetamos tarde. Digo. No está bien. Pueden acuétense. Que no. Yo la dejo cambiada. Para llevarla a Pan de Nani. O si no. Se quedan ahí con Chepe. Para que ya no hay hora ya para ir para la escuela. Porque era muy tarde. Y lo que hice es que la dejé. No la mandé para la escuela ese día. Y usted. Hace un momentito. Le pregunté fuera del aire. La niña no fue entrevistada por un psicólogo. Ella fue entrevistada sola. Después me llamaron a mí. Exacto. Después me llamaron a mí. ¿En dónde la entrevistaron? ¿En qué lugar? En Puerto Plata. ¿En qué lugar? En el hospital. En el hospital. Claro. Ahí hay una especialista de la conducta. Y miren. Yo creo que todo este tema. Mi obligación como una persona entendida por mi condición de profesional del derecho. Y como una persona que siempre me he inclinado por un amor inmenso hacia los niños. Es la siguiente. Las autoridades deben investigar lo que pasó. Pero yo le voy a exhortar a ustedes y a toda la comunidad. Vamos a sacar ese tema de la televisión. Nosotros ese tema no lo vamos a volver a tratar aquí ya. Y hemos instruido de que la fotografía. Incluso una fotografía que hoy publicamos para un llamado de atención para el cierre de este tema. La hicimos cubriendo el rostro de la menor. Y ya hemos instruido que todas las publicaciones de nosotros eliminen la fotografía de la menor y lo eliminen todo. Porque una niña de 7 años que ha tenido que vivir una situación como la que se ha vivido. Y ustedes también como parientes. De ahora en adelante continuar con estos temas en la televisión y en los medios de comunicación. Lo único que puede generar es daños psicológicos mayores que lo que ella puede haber sufrido en lo que le ha tocado vivir. Nosotros les exhortamos a ustedes. Saquen eso de los medios de comunicación. Si van periodistas a entrevistarlos. Díganle ya nosotros esto lo hemos dejado en manos de la justicia. Porque creo que hay un asunto fundamental en todo esto y el bienestar de la menor. Y el bienestar de la menor está garantizado en términos físicos. Gracias a Dios no ha sido abusada, no ha sido tocada, ni sexual, ni físicamente. Ahora hay que cuidar la salud mental de la menor. Y esa salud mental de la menor debe ser cuidada sacando su nombre y este tema de los medios de comunicación. Es una exhortación que nosotros estamos haciendo a ustedes y también a la comunidad. Como es costumbre nosotros tenemos que cerrar los temas. Este lo dejamos totalmente cerrado. Es lo que le conviene a esa menorcita. Y si algo hay que conocer, las autoridades tendrán la oportunidad de demostrarlo en algún momento. A mí me basta que la niña esté bien, que esté con ustedes y que ustedes le sigan dando cariño y amor. Ahora es que ella necesita de ustedes afeos. Y apoyo. Y apoyo. Y de los vecinos. Este tema y el morbo de las redes sociales y periodistas y reporteros buscando entrevistas para generar cosas debe cesar. En detrás del rumor lo dejamos cerrado a partir de este momento. Agradecemos que ustedes están aquí. Le hemos cedido un espacio en vivo con nosotros que no es costumbre. Porque ustedes son parte de la familia de Sosua y ustedes son mi gente. Y siempre ustedes conocen que conmigo pueden contar en todos los sentidos. Yo puedan ustedes estar completamente seguros. Me mantuve muy cerca del tema aunque no estaba aquí. Y en ningún momento sentí por parte de los investigadores que estábamos frente a una situación de peligro. Y por eso no hubo una intensidad mayor con nosotros. De manera que siempre dejar abierta la posibilidad de que puede tratarse de una travesura. No necesariamente hay que pensar que se trate de una situación mayor. Aprovecho para decirle a ustedes una cosa que no es comparación para nada. Pero hay cosas muy extrañas. Yo recuerdo que una vez nosotros teníamos... Yo vivía en la Plaza de Riehauser con mis dos hijos americanos. Y una empleada que era que lo cuidaba, mi esposa en ese momento, estaba en los Estados Unidos. Y nosotros teníamos un cachorrito. Un perrito chihuahua chiquititico así. Muy pequeño, como media libra tenía. Era uno de esos perritos. Número uno. Cero, le dicen. Pero que nacen con deficiencia física. Que no es que son así. Sino crecen muy poco. Y un día tuve que venir de Santiago. Porque me estaba llamando, todo el mundo gritando que se perdió el chihuahua, que se perdió la mascotita. Y buscando, y ahora buscando en todo el edificio. Entonces, una mujer me llamó, una vecina y me dijo. Mire, yo trabajaba en una casa. Y pasó algo parecido con uno. Chiquito así. Y estaba en el clóset dentro de un zapato. Entonces, ellos no ladran. Ellos se quedan ahí. Y cuando nosotros fuimos al clóset a buscar dentro de un zapato mío, estaba el perrito. Porque era tan pequeño que cabía ahí. Entonces, yo le hago a ustedes esta anécdota. Porque con los niños y con las mascotas y ese tipo de cosas, cualquier cosa puede pasar. Y yo prefiero, mi doña, que la niña se haya escondido en el clóset o en cualquier lugar. Y no que haya sido víctima de cualquier persona que por alguna razón se la haya llevado. Ojalá sea así. Y gracias por venir a nosotros. Públicamente le digo a ustedes, si ustedes sienten que nosotros hemos dicho algo que a ustedes lo ha inquietado. Nosotros nos disculpamos con ustedes. El propósito de nosotros jamás es ese. De todo esto, para mí, hay algo que tiene una gran satisfacción. Y es que la menor está bien. Y que ustedes tienen la oportunidad de seguirla cuidando y de darle muchísimo más amor. La niña estudia, ¿no? Sí. ¿Ustedes en dónde estudia? Eso sube abajo. Entonces, ahora lo que hay que hacer es incentivarla para que vaya a la escuela de manera normal. Y ojalá y que todos los medios de comunicación que me están mirando entiendan. Borren esas fotografías. Que ya ese tema salga de las redes sociales. De hecho, di una orden hoy. No sé si lo han eliminado. Si no lo han eliminado, le voy a decir al control máster, le instruyo al control máster que cualquier publicación que vea a prima fase en cualquiera de nuestras plataformas de la menor, la eliminen. Nosotros no vamos a dejar ninguna información ni en video ni de ninguna naturaleza. Porque por experiencia, sé que eso es lo que le conviene a la menor y además a ustedes que lleguen a la tranquilidad que deben tener a la vida normal. Si hay algo que investigar, le toca a las autoridades. Pero reitero, cuando se trata de niños, siempre se puede esperar una gran travesura. Eso es así. Incluso como la que ustedes han sufrido. Señores, vamos a pausa y reitero el agradecimiento y la confianza de estas personas que vinieron aquí, tocaron la puerta. Aquí nosotros tenemos sistema de seguridad. No permitimos a nadie que entre a los estudios después de que inicie el programa. Pero al tratarse de ello, yo no le puedo decir que no. No, no, no. Sí. No.